¿Cómo vivir la cuaresma en plena guerra cristera? La guerra ya comenzó, pero es una verdadera guerra en el campo espiritual. La lucha del bien, del bien contra el mal, el bien contra el mal, ¿de acuerdo? Y es una lucha, sin temor a equivocarme, que se encrudece cada vez más. Es una lucha encarnizada, ¿de acuerdo? Ese es nuestro contexto, hijos. De modo general, pero creo que voy a darme a entender. Para donde le demos, ¿eh? A nivel civil, ¿a nivel civil cómo estamos? Hablemos del tema de la unidad, como dice el dicho, pero muestras un botón. En el tema de la unidad, a nivel civil, ¿cómo estamos? A nivel civil, en mi país, México, que Reinaud, ahora mismo me encuentro en Estados Unidos. Soy mexicano, la cara me delate y la voz ya está, ¿no? Y a mucha honra, y guadalupano, por supuesto. Hermanos, ¿cómo está nuestro país en el tema de la unidad en el campo civil? Dividido, ¿no? Yo me atrevo a decir, de verdad, completamente dividido. ¿Y saben qué es lo feo? Entre católicos. Entre católicos. Hay división. En el campo civil. Sí, sí, sí. Y quiero ser más claro, porque me gusta darme a entender. Hay católicos que están apostando por la cultura de la muerte. Hay católicos que me consta que le han echado perdón, con palabras mexicanas. Le han echado bronca al párroco, a su párroco, porque habló en contra del aborto. Y el párroco solamente está hablando contra el quinto mandamiento. Estamos obligados a defender. No me cansaré de gritarlo, hijos. De hecho, la primera entrevista que me hice canal, que fue justamente en la Basílica de Guadalupe, ¿verdad? Fue la primera vez que lo grité aquí, en este canal. No al aborto, sí a la vida. Con Nuestra Madre Santísima por delante, como tiene que ser. La aurora de la salvación. Es la madre de la vida, hermanos católicos, mexicanos, de modo muy especial. Me dirijo a ustedes. Yo no entiendo un católico que se diga guadalupano y que esté apoyando el tema del aborto procurado. Perdón, que alguien me explique eso. ¿De acuerdo? Por decir un detalle. Dividida nuestra patria en el campo civil. ¿De acuerdo? Que por supuesto toca el campo religioso porque toca aquí en tu mandamiento y en fin, en fin, en fin.